Estamos aquí en el Dogout del equipo de los Marlins y tenemos con nosotros a una de las grandes figuras del equipo el joven que llegó aquí de los Dodgers llegó con el intento de ser un utility del infil, se quedó con el campo corto y no solamente hecho eso, sino que ahora es el mejor bateador del equipo Miguel Roja, Miguel hoy recibimos una gran noticia, te firmaron por dos años, los Marlins dos años más algo que a todo el mundo aquí en el equipo le ha caído muy bien, ¿qué se siente? que te recompense con dos años más primero que nada estoy gratamente feliz y muy agradecido con esta nueva oportunidad aquí en Miami, con la organización todas las oportunidades que me han brindado desde que llegué en el 2015, incluso antes de ser pelotero de todos los días, la afición me ha recibido con los brazos abiertos siempre me ha dado mucho cariño esa gratitud por lo que uno hace en el terreno de juego, y bueno, uno trata siempre de regresárselo a ello con mucho más trabajo, y creo que eso es una de las cosas que me tiene muy feliz de la oportunidad que tengo de estar dos años más aquí, bueno y pensando en lo que va a ser el futuro de la organización y tratar de ganar un campeonato, que eso es lo que todos queremos mi parte con Cincinnati te llevaron a los Dodgers conocí a Donnie y Maticley Maticley dijo, en la conferencia hoy dijo bueno, yo sabía que él cogía pelotas, atrapaba pelotas pero que no tenía base a lo que me decían sin embargo, todo eso ha cambiado trabajaron contigo en los Dodgers, trabajaron contigo aquí y hoy eres el mejor pateador del equipo de los Dodgers sí bueno, ha sido un trabajo bastante duro, y a la misma vez yo creo que la confianza que te dan, y conocer a una persona como Donnie en los Dodgers no solo porque era el manager en ese momento, sino porque me ayudó a entender quién era yo como pelotero qué tenía que hacer yo para mantenerme en este nivel y creo que ha sido de verdad que una bendición poder contar con él en toda mi carrera porque prácticamente es el único manager que he tenido en las grandes ligas porque a la vez que llegué aquí en Miami él también vino de los Dodgers y hemos tenido una oportunidad de tener una relación bastante bonita porque él ha visto todo lo que yo he trabajado para convertirme en el pelotero que soy ahora y él en ayudarme a conseguir lo que yo puedo hacer como pelotero fue bastante especial siempre voy a estar agradecido con él con todos los coaches pero a pesar de eso, quiero también bueno, esto es un mensaje para todos los peloteros que están en las ligas menores que no son prospectos que no tienen ese rango tan alto de que le dicen en algún momento que no batean, que no corren no se dejen llevar de eso sigan trabajando duro que los sueños se cumplen y uno puede llegar a donde uno quiera llegar Martín Prado es el capitán de este equipo y Martín Prado ha sido un pelotero que desde que empezó el béisbol ha ayudado a mucha gente y yo sentí como que él era parte de tu ayuda aparte de lo que estaba siempre pendiente de ti hablando contigo cuéntanos, ¿qué significó Martín Prado para ti en esta estadía de los martins? sí, definitivamente Martín para mí fue más que un amigo o un compañero de equipo fue un espejo siempre me vi reflejado en él me vi reflejado en su carrera y supe que él tampoco tuvo un comienzo de ensueño él también llegó a las grandes ligas siendo un pelotero de banco y siendo ese rol de utility por un par de años y con mucho trabajo y con mucha constancia y con mucho esfuerzo se convirtió en un pelotero de todos los días un excelente bateador un jugador de juego de estrellas creo que y firmo un contrato también multianual yo creo que eso es una de las cosas que uno siempre se da cuenta de que pueden suceder y pueden pasar y hacerlo yo en este momento me hace sentir muy orgulloso y espero que él también se sienta orgulloso de mí porque él me enseñó mucho y no tan solo eso sino que me ha ayudado mucho a tener la confianza que tengo en este momento para ayudar a los demás que es una de las cosas más grandes que tiene él algunos de los muchachos las nuevas promesas todos estaban muy emocionados por haber recibido ese contrato y todos dicen que tú eres el capitán del equipo de aquí en adelante cuéntanos cómo fue esa recepción qué te dijeron esos muchachos cuando te vieron que ya estabas dos años más sí bueno eso es una de las cosas que es mi responsabilidad ahora en adelante creo que mi responsabilidad es seguir ayudando y seguir haciendo sentir a todos los muchachos que llegan a la organización cómodos y que como me hicieron a mí sentir cómodo cuando llegué aquí también yo hacerlo sentir cómodo a ellos y creo que eso es una de las cosas que este contrato trae consigo no tan solo el pelotero que está allá afuera sino lo que pueda yo aportar a la comunidad de Miami a los muchachos jóvenes y como lo dijo bien la red de prensa por un poco creo que las lesiones que he tenido durante estos par de años que he estado aquí en Miami me han ayudado a ir y conocer a muchachos jóvenes que ahora son mis compañeros de equipo y que espero en un futuro sean compañeros de equipo mío como los Mesa muchachos que vienen subiendo Sicto Sánchez Jorge Guzmán todos ellos en los que tengan momentos de estar aquí en Grandes Ligas ya se van a sentir cómodos conmigo porque ya los conocí y ya me han podido conocer como persona Donnie Matting es el manager que más juegos ha estado que más ha dirigido a los Marlins en su carrera en la franquicia y ahora en estos dos años te lo dan a ti también ¿qué significa dos años más con Donnie? yo creo que es una clave es una llave muy buena porque yo creo que yo soy una extensión de lo que él puede hacer en el terreno de juego porque conozco su filosofía conozco su manera de jugar del béisbol conozco de antemano qué quiere hacer él en una jugada en una particular jugada yo creo que él confía en mí tanto como yo confío en él en el terreno de juego y creo que eso es una llave muy importante porque el manager siempre tiene que tener a alguien en quien confiar en el terreno y así su trabajo un poco